¡Vamos a darle! ¡Yo, yo, 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 yo! Venga. Vale. ¡Curé! 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 Ahora hay el de la izquierda... ¡Curé! ¡Curé! ¡Mierda! El retraso. Soy demasiado bueno en este videojuego llamado Orion de Blind Forest. ¡Curé! 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 ¡Mierda! ¡Curé! ¡Curé! ¡Uy! ¡A esa casi no subo! Ah, vale Let's go Ah, para arriba Ahora tendré que ir un poquito más Para arriba Yo Madre mía, me lo he follado Cris, cris, cris A la hora tenía que subir Claro, tío, no puedo dejar la fucking bola Cris Esto era para salir al principio Ya lo miramos ayer Cris 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 Vale, activamos esto y esto abría la puerta Y ahí había un Un no-2 Eso de ahí abajo se abre fijo 100% no fake Mierda No me acordaba, tío Cago en Dios Venga, boom Boom Vale, tengo que acordarme que puedo actualizar la pantalla guardada, tío Vale, no Uh Vamos a morir un poco Ahí Vale Venga, uno Dos Joder, tío Venga Boom Boom Con calma Aquí Madre mía Un pro Un pro Legendario al competitivo Ahora sí que sí Poco a poco Boom Vamos a ir a actualizar lo de la pantalla guardada Pero no Tío, de verdad Soy la peste negra Pavo Uy Venga Para arriba Mierda De verdad, tío Soy la peste, pavo O sea, es que Madre mía Venga Venga Uy Venga, el último ¿Qué haces? Madre mía La luki está de mi lado Hoy Venga Vale Ahora vamos a guardar aquí abajo Tío Me la quiero jugar a tirarme Porque Me conéis A mí mateis Y me suicido Malford Totototo Scream Aquí están Notas este Que me aplasta Me cago en Jesucristo Superstar Diecisiete veces y media Scream Ah Ah, en serio Ah, vale, vale, vale Bueno, vamos a ir para arriba Creo que puede funcionar eso Esa hueá es constante, tío Tío, de verdad Loco Soy malísimo En el parkour Esa hueá es constante, tío ¿Qué me quieres decir con eso? A ver... ¡Tío! ¡En serio! ¡No me lo creo, pavo! ¡Venga! ¡Una! ¡Venga! ¡Ahí como mongers! ¡Venga! ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡En serio, tío! ¡Me llaman monger! ¡E.K.A. Retrasado! ¡Madre mía, tío! ¡Venga! ¡Una! ¡Ja! ¡Dos! ¡Eso hay que esperar! ¡Tres! Tío, en serio... ¡Me cago en Dios! ¡Ven aquí, bola de mierda! ¡Joder, tío! ¡Te lo juro! ¡Vaya brincos pega, tío! ¡Que parece el barrial en este, saltando! ¡Ah! ¡Tres! ¡Ja! ¡Venga! ¡Escrug! ¡Madre mía! Se nos crece Más fuerza ¿Por qué no están las piernas, loco? Que no haya putos altos pegas, cabrón ¡Madre mía, la fuerza! ¡Oye, todo en luz! No, un momento Ahí, ahí, que no me fío un mojón ¡Vamos! 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 No, 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 no. Dame tu poder. Lléname de tu poder. Me gusta, a ver qué cacorra nos da ahora. ¡Madre mía! A ver, eh... ¡Crees, crees, 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 crees! Joder, ya era rápido, pavo. ¡Ya! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Nadie me pot... ¡Mierda! Los pinchos, sí. ¡Screes! ¡Uh! ¡Cómo molesta mierda, pavo! ¡Rra, rra, rra! Vale, venga. ¡Venga! 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 ¡No veo eso! ¡SKREA! Espérate que aún me metía otra vez dentro y me encerraba, tío. Soy mega inteligente, ¿no? Over 9000 soy inteligente, venga. ¡Madre mía! Eh, Ori, compadre. Un momento. ¡SKREA! ¡SKREA! ¡Oh, Dios! ¡SKREA! ¡SKREA! Me está usted comentando... ¡¿QUÉS?! ¡SKREA! 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 ¡Eso no me ha dado, Julieta! ¡Tú! ¡SKREA! 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 A ver, a ver. El combo breaker ese... Se lo dejamos al del Darksiders. ¡SKREA! 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 Tío, pav, el muñeco de mierda, hace lo que quiere... ¡P là! ¡PUEDE SUBIR! audios ¡Suscríbete al canal! 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 Para Iguain Vale Está aquí Supongo que doble salto también La de ahí arriba No me voy a hacer Todo el fucking mapa, tío, para eso Claro, supongo que si entras Por el 4 Podrás acceder desde ahí arriba Nada, me voy a ir para abajo Voy a pillar el portal Y me voy a ir para allá Y voy a seguir el camino entonces O sea Me faltan un huevo de habilidades, tío Para abajo Baja, anda, colega Venga, TPAT ahí 3 cuartos de hora Invocando a Satanás A ver Yo te lo juro Mi retraso es Overnay Sausen, tío Como el poder de Goku Overnay Sausen, tío, pavo Un stoppable Un stoppable Madre mía Vamos a hacer una cosa Scree Ah, estupendo guardado aquí Pero no se puede acceder Esto es por donde Su hermano Por ahí Ah, vale Que ahí había una palanca A ver Vale, perfecto Vale, perfecto Vale, perfecto Bueno, perfecto Vale, perfecto Me he hecho lo de aquí abajo Okidoki Debería poder acceder aquí abajo Tiene pinta, vamos En serio, Pau ¿Cómo me lo supo? Dios, Dios Además, tampoco me han dicho nombre Tenía que ir a la cueva Cueva de las arañas Pero es que lo de las arañas No sé si puedo aún Al menos hemos limpiado la zona Y tenemos el poder nuevo Este Vamos a hacer una cosa Voy a activarlo Voy a ir al puente y me voy a ir a lo de las arañas Ya estamos Tío, me cago en Dios Vamos a ir a la cinta Lo de las arañas es lo único que está ahí y que puedo entrar, ¿sabes? Y puede que bajando encuentre algún camino, incluso subiendo. Voy a ver. Al menos ver qué tal y ya seguiremos. ¡My content! ¡Oh, bonita eliminación online! Estarme el culo siempre está bien, siendo el jefe de este bosque llamado Ori. Bueno, llamado bosque en realidad. Ori soy yo. ¡Madre mía, el pajarito, eh! Voy a tener que matar a tu familia entera, ¿o qué? ¡Madre mía, el pájaro este, loco! ¡Es el de Stuart Little! ¡Madre mía, tío! Vale, vale, vale. El objetivo es separar al búho de mierda ese, el Ta-Low este, del resto. ¡Ven aquí, anda! ¡Pesado! ¡Bueno de mierda! ¡Scree, scree! ¡Madre mía, el monkey! ¡Uy! Me ha faltado poco, ¿eh? Para reventármelo yo del culo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Madre mía, la rana esa, ¿no? Bueno, creo que por aquí no es mi próximo level, porque hago un mojón y tengo poca vida, además. Es verdad, tío, estamos otra vez, me cago en diodos. ¡No, no, no! ¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.